Superastro, el astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 10.50 de la noche, les damos la bienvenida al sorteo 6577. Estamos en Superastro Luna y para hoy, lunes 21 de febrero, nos acompañan los delegados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro, con su autorización juegan las baloteras. Ustedes ganarán 42.000 veces lo apostado si aciertan las cuatro cifras y el signo, 1.000 veces lo apostado si aciertan las tres últimas cifras y el signo, 100 veces lo apostado si aciertan las dos últimas cifras y el signo. Vamos con el ganador y es el número 1, 2, 2, 6, con el signo Géminis. Verifiquemos juntos el resultado. Gana el número 1, 2, 2, 6 y el signo Géminis, 12, 6, 12, 26, signo Géminis, 12, 26 y el signo es Géminis. Delegado de Coljuegos, ¿el resultado es correcto? Es correcto. Gracias a todos. Felicidades. Consulta nuestra página web. Los resultados. Feliz noche.